Chuchera, tú que me estás viendo ahí detrás de tu pantalla, me imagino que como gran fan de Marvel ya viste Edmund, Edmund Wasp Pero en verdad es buena película, es mejor que Infinity War, es mejor que Bichos, pues la verdad yo te diría que no Mi puntaje para el hombre, hormiga y la avispa es un 4 de 10, si querés saber por qué mi calificación Pues te invito a que veas mi opinión de Edmund, Edmund Wasp Daryl McFly O sea gente que tal, yo soy Daryl McFly y esta es mi opinión de Edmund, Edmund Wasp La más reciente película de Marvel y que todo el mundo estaba diciendo que está súper divertida Y yo discrepo con esto, porque también, o sea, garran que les digo que no quería ir a verla Porque ya notaba que iba a ser una película no tan buena y pues acerté Muchos compañeros que también crean contenido sobre cine, decían que esta película era súper divertida Que te vas a matar de risa y pues, creo que no, la verdad Noté un montón de cosas horribles en esta película Y es la peor película de Marvel hasta el momento para mí Lo único bueno que tiene de la película son los dos postcreditos Y algunos detalles más que más adelante pues les voy a comentar Edmund and the Wasp, a comparación de otras películas como Guardian de la Galaxia O, por qué no decir todo Ragnarok, se diferencia un montón La verdad es que Marvel no le tomó tanto interés a esta película No le dio, no sé, qué sé yo, de presupuesto para que sea una película como normalmente O sea, solemos ver que Marvel pues trata de entretener con sus películas, más allá no van Y digamos, a comparación con Infinity War venía con una película súper grande Y aquí pues, Edmund and the Wasp es tal cual su tamaño cuando se reduce ¿Y la película de qué va? Pues, tomando excusa, encontrar a la madre de Hope Y ahí es todo lo que trata la película, es la trama en sí Y lo que primero he notado en esta pela es la estética visual Es súper, súper debajo de lo que nos tiene ya acostumbrados Marvel O sea, parece un capítulo más de S.H.I.E.L.D., tal cual Bueno, es horrible, su estética visual, la fotografía, todo está plano, todo está mal No me gustó, no es atractivo y eso, y resta un montón a la película Lo que también he notado son los planos cerrados que tienen Son demasiados y hasta tiene claustrofobia e incomoda al espectador Planos de detalle, planos de primeros planos, primerísimos primeros planos Y eso incomoda un montón y se siente muy pequeña la película, tal cual Edmund ¿Saben qué? Lo único paja que encontré en esta película Es cuando están dentro del reino cuántico Me gustó un montón, visualmente está súper cool Es lo único bueno que tiene esta película Su edición deja que desear, es totalmente sencilla, básica Por ahí vi un, este... cuando Scott recuerda, tiene un sueño Y con la madre de Hope y entre las escenas Ok, ya, me han estafado creo Y un puto recontrabajo para la pela también Y el personaje supuestamente antagónico en esta película El fantasma, la chica, que en un principio dije Ah, maña, ¿qué tal giro? ¿qué tal plot point? Ya, por ahí me agarraste, creo que es interesante Pero no, no, es sumamente forzado La chica no tiene ningún desarrollo Es súper plano, es mala, mala y termina siendo mala Pero, y bueno, ya, hay un giro por ahí Pero también como que media confundida No sabe qué hacer ya con su vida Bueno, es un personaje que también es olvidable Yo esta película la he visto hace una semana Y ya prácticamente me he olvidado todo Porque no hay nada que te impacte, la verdad Más allá del reino cuántico y los postcréditos Y hablando de los postcréditos Sí, es interesante ver Que tiene relación, pues, con Infinity War Pero de ahí, nada más de bueno Le veo a Endman La verdad es que es súper aburrida Y la pasé mal Era como ver Echo Fultron Que también es una de las películas que yo considero malas Dentro de Marvel Y pues, si me dices Oye, ¿me las recomiendas? ¿No? Diría que no, la verdad Porque no te pierdes de nada No tiene nada de relevancia con el UCM Es una película más Es una película mala Y creo que no te vas a perder nada O sea, si la ves o no la ves Pues mejor espératela en DVD o Blu-ray Y mi puntaje para Endman and the Wasp Es un 4 de 10 Sí, es la peor calificación Que le he puesto a una peli de Marvel Porque en verdad si es malita Pues no, no es nada buena No sales del cine diciendo Ah, maña, yo quiero ser Endman ¿Qué tal película? ¿Qué tal el giro? ¿Qué tal fotografía? ¿Qué tal escena? O sea, no sales con eso Sales más bien diciendo Pucha, madre ¿Qué estafa? Quiero mi dinero Y esta fue mi opinión de Endman Me gustaría saber tu puntaje Y tu opinión Házmelo saber en los comentarios Si te gustó el video Puedes dejarme tu recontra like A lo Terminator Comparte el video En todas tus redes sociales Y sobre todo Suscríbete Para que no te pierdas Ningún contenido aquí En Daddy McFly Y conmigo Hasta un futuro video Y que la fuerza Nos acompañe Mis jóvenes espadawans Chau ¡Suscríbete al canal!